Hoy en Homenajes conversamos con Isabel Rodríguez sobre musicología emocional, el efecto música. Estaba leyendo a una psicóloga que se llama Susan Forward, que estaba diciendo que antes de cualquier emoción siempre hay un pensamiento. Entonces, ¿dónde se originan nuestros pensamientos? Pues obviamente en el cerebro. Si logramos nosotros que ciertas frecuencias lleguen a nuestro cerebro, pero que sean afines a las frecuencias del cerebro, pues obviamente nuestros pensamientos van a ayudar muchísimo a equilibrar estas emociones que se derivan a partir de los pensamientos. Entonces, pues me fui yendo con las tonalidades que fueran afines con estos puntos energéticos dentro del cuerpo y sí me sorprendió muchísimo el resultado. O sea, de cierta forma el cuerpo sí responde a estas frecuencias y sí responde pues como estos experimentos de emotum, ¿no? De cómo ciertos sonidos pueden llegar a alterar la energía de esa forma. Y pues nuestro cuerpo es tal cual. Fíjate que el año pasado cuando todavía se podía ir a exposiciones, me llamó muchísimo la atención una exposición en el Centro Cultural España que se llamaba Vibraciones. Y era de un grupo español que se llama Musética, que justamente trabaja con la conducción ósea, de cómo las vibraciones, el sonido se siente en el cuerpo, pero también cómo puedes usar tu cuerpo como una bocina, o sea, por medio de la conducción ósea, ¿no? Y tenían una cama, que era una cama sonora, en la que tú te acostabas y tenían unos como transductores que son una especie de bocina, que no es necesariamente una bocina porque no se escucha la música amplificada como en una bocina. Tú te acostabas y el transductor hacía efecto, o sea, hacía contacto con la madera de la cama y la cama hacía contacto con tu cuerpo y tú escuchabas la música con tu cuerpo, o sea, no lo estabas escuchando con el oído, sino que tu cuerpo era este medio de conducción para poder escuchar la música. Entonces, todas estas cosas que fui descubriendo y que fui leyendo me ayudaron a, pues, sí encontrar como esta relación en cuanto a tonalidades y los órganos de nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, ahorita que decías del barroco, sí uso a teleman cuando existe algún desequilibrio en cuanto a las culpas, las frustraciones que se alojan en el estómago. Entonces, pues, sí es muy impresionante ver cómo estas ideas, en el momento en el que las llevas a cabo, y entonces a ver las reacciones de la gente, es impactante, de verdad es impactante porque el semblante cambia. O sea, incluso hay gente que me ha llegado a decir, ¿sabes qué? Sentía que traía aquí un peso y hasta me dejó de doler la espalda con lo que me pusiste, con lo que escuchamos. Y es nada más el escuchar la música, o sea, permitirte a ti escuchar esta música y dejar que todas sus frecuencias y dejar que toda su menudía y que dejar toda esta intención que conlleva el método que se utilizó para componerla y escribirla, pues, justamente te ayude. Y también mucho tiene que ver el instrumento que se está utilizando. Me he dado cuenta que las cuerdas ayudan mucho a la gente a como centrarse un poco, como a bajar estos humos. Si una persona está muy alterada, como que el puro hecho de escuchar una cuerda, a lo mejor por el, pues, este simbolismo que representa el tocar la cuerda, a lo mejor es como este apapachito que sientes de, ok, tranquilo, calma. Y eso ayuda también muchísimo a la gente a bajarla, ¿no? Es increíble el resultado que se ve en la gente cuando empiezas a trabajar con ella de esta forma, porque sí es inmediato, o sea, lo ves luego, luego. Entonces, sí, es increíble, la verdad. ¡Gracias! 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 Hoy en Homenajes conversamos con Isabel Rodríguez sobre musicología emocional, el efecto música. También lo posterior, por ejemplo, Borjak, pues nunca lo habría como pensado, ¿no? Como para una solución de esta manera. Y sin embargo, pues ya lo empiezas a escuchar y sí, va hacia lo que planteas. ¿Cómo fue también este proceso de encontrar, pues no solamente en algo que sí se ha estudiado, como este efecto, ¿no? De música barroca o de Mozart, y ya ir más hacia adelante, por ejemplo, esto ya más hacia el romanticismo. Pues fue prueba y error. Fue prueba y error, pero también seguí mucho mi instinto. Una de las cosas que agradezco al universo es que justamente he tenido la oportunidad de escuchar mucha música, mucha, mucha, mucha música. Y por alguna extraña razón, cuando, por ejemplo, esta serenata que puse de Borjak, yo la usé en mí misma en un momento en el que estaba dudando mucho de mí, en el que me sentía incapaz de muchas cosas, este, sentía que me faltaba como fuerza, como determinación. Creo que todos hemos pasado por un momento en el que dudamos de nosotros mismos. Y empecé a buscar música, un poquito yéndonos con este aspecto holístico de cómo ciertas tonalidades están relacionadas con estos puntos energéticos, que bueno, los conocemos como chakras. Esta sensación de poca fuerza, de duda, de inquietud, está localizado en el ombligo, que es este tercer chakra. Y ese chakra pues está relacionado con la tonalidad de mí. Y pues me puse a buscar ciertas piezas en mí que pudieran como lograr ese efecto. Y llegué a esta serenata de Borjak, que la verdad no es muy, muy conocida. O sea, se conocen otros movimientos de esa serenata, pero el primero no es tan conocido. Y de hecho, así como lo dices, Borjak, pues lo ubicamos con la Sinfonía del Nuevo Mundo, ¿no? O sea, ¿cómo llegas a eso? Entonces, simplemente hice un ejercicio de respiración. Hice un ejercicio en el que visualicé mis metas, en el que las escribí utilizando esta música. Y me pareció increíble cómo cambió luego, luego, mi propia mentalidad, ¿no? Entonces lo empecé a compartir con conocidos, lo empecé a compartir. A ver, siéntate, escribe estas metas, escribe todas estas cosas que tú crees que puedes lograr. O sea, como echándote porras y escuchas esta pieza. Y todos llegaron a la misma conclusión a la que llegué yo. O sea, sí te estaba dando como esta fuerza, este poder interior. Y de hecho, en mi página de Facebook puse esta pieza y al ejercicio lo llamé el conjuro para liberar tu poder interior. Me escribió mucha gente diciéndome, oye, qué bonito, la verdad lo hice y no puedo creer el poder que me dio. Y eso lo hizo pues la música, a fin de cuentas, ¿no? No puedo creerlo. No puedo creerlo. La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles 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 Por ejemplo, Brahms, ¿no? Dolor real que él vivió y de repente sus obras, bueno, en algunas podría verse reflejado, ¿no? Y de repente lo puedes ver representado tal cual en melodías o notas Pero me llamó la atención, por ejemplo, al incluir a Brahms, pues ver esto, ¿no? Como para ese dolor, para eso que es como tan humano de la pérdida, utilizarlo Y sí sé que justamente, ¿no? El Fa Mayor es como el inicio, ¿no? De lo que ya mencionabas, ¿no? De estos puntos energéticos Y entonces me llama la atención justamente, ¿no? Ir hacia Brahms Que en su vida, pues tal vez pasaban otras cosas, había otro contexto Pero ya cuando escuchas la obra misma, pues sí, ¿no? O sea, sí tiene ese efecto del que ya nos hablas ¿Cómo fue, por ejemplo, incluir esta obra para ese propósito? Pues ahí sí fue un poco mi gusto Y también me volví a usar como conejillo de indias Estaba pasando por un momento fuerte Una separación Este, me sentía muy triste Muy, 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 muy triste Y de verdad es increíble cuando sientes esta tristeza profunda Que de verdad es física Y de verdad sientes que te duele el corazón Entonces yo estaba como en la búsqueda de, bueno, ¿qué escucho? ¿O qué me pongo? No para ponerme a llorar ni nada Sino algo que me abrace, que me contenga Que me dé como este cariñito que estoy buscando Y me senté en el piano Quise empezar a tocar Y llegó a mi cabeza este romance Y me acordé Ajá, ok Y lo empecé a tocar Y pues sí, me puse a llorar Pero fue muy bonito O sea, porque a mí en lo personal Ese romance es de mis piezas favoritas de Brahms Porque no es Brahms, ¿no? O sea, no Bueno, no tiende a Catalogar a cierto compositor De cierta forma Por su método compositivo Por los instrumentos que utiliza Pero no te imaginas a un Brahms tranquilo Un Brahms melancólico Un Brahms con esta melodía fraseada Suy, muy sutil Pero que te brinda como esta tranquilidad Que te brinda como este apapacho Que estás buscando en ese momento Y entonces Sí lo puse De hecho también Lo puse abiertamente En mi página Y sí me escribió gente Diciéndome Oye, ¿sabes qué? Esto que pusiste No conocía la pieza Hay gente que no la conoce Pero qué bonito O sea Es increíble Es lo que te decía, ¿no? De cómo ver este resultado Cuando atacas algo Bueno, no atacas Sino cuando tratas de Suavizar Esa emoción Sentirla Y al final del día Dejarla ir, ¿no? Y la música Increíblemente Te puede ayudar A lograr eso Entonces Pues así fue como llegué A ese romance Y es de mis Es de la lista De los utilizados Justamente por los efectos Que llega a tener ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. 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 Hoy en homenajes conversamos con Isabel Rodríguez sobre musicología emocional, El Efecto Música. Claro, tengo una página en Facebook que se llama El Efecto Música por Isabel Rodríguez. Lo pueden buscar también como arroba musicologíaemocional, que es mi método. Y pues también es musicologiaemocional.gmail.com para que me escriban sus dudas, para que me escriban, pues vaya, en todo este tiempo pues sí tengo libros que he leído, dinámicas que he hecho y que no tengo ningún problema en compartir con la gente. Que quiera recibir todas estas bondades y todas estas, digo, magias que pueden llegar al escuchar la música, ¿no? Muy bien Isabel, bueno pues te felicito también por la iniciativa y que justamente nos demuestra que toda la contingencia aporta también cosas positivas a nuestra vida, ¿no? Y creo que esto le aporta también a quienes te siguen y te van descubriendo algo distinto, ¿no? Y pues qué bueno que hubiese más todavía iniciativas así de pues la gente viviendo este encierro y descubriendo, ¿no? Pero bueno, hoy pues muy feliz de tenerte en el espacio y bueno que no sea la última vez y pues con gusto seguir compartiendo muchos puntos de vista sobre tal cual tu método y en general también con la música. Claro que sí, muchísimas gracias. Yo feliz de regresar contigo para que sigamos hablando de esto. Muchísimas gracias por la invitación y gracias a todos los que nos están escuchando. Gracias.